Un vuelo que partió en la noche el 23 de octubre fue tomado por estudiantes extranjeros y afitenses en el Auditorio Fundadores de la Universidad. La escala se hizo en diferentes países, entre los que están Alemania, Suiza, Corea del Sur y Francia. La historia, la cultura y la carta gastronómica fueron presentados por los alumnos de intercambio. Hoy realizamos la tercera noche internacional, la cual tiene el objetivo de promover ante la comunidad estudiantil las diferentes oportunidades que tienen nuestros estudiantes de salir al exterior. Y adicionalmente el gran objetivo que los estudiantes internacionales puedan presentar sus países, sus universidades y sus ciudades también para que nuestros estudiantes puedan conocerlos de cerca, sus culturas, esos destinos a los que pueden ir a estudiar y demás de primera mano. Promover las universidades en las que se tiene convenio en el exterior e integrar a todos los estudiantes internacionales con la comunidad afitense es lo que se hace en esta noche en la que los protagonistas son los extranjeros. Me llamo Yen y estudio negocios internacionales y me voy a presentar sobre mi país y mi universidad aquí en este evento. Y me gustaría este evento porque tú puedes conocer sobre otro país y otra cultura, lo que pienso es muy chévere. Sí, gracias. Pienso que es un evento muy especial para la universidad porque también los otros estudiantes pueden ver, pueden ir y pueden escuchar algunas informaciones de los países y sí, pienso que hay muchas personas que son interesadas de también hacer un semestre de intercambio. Sí, podemos representar nuestros países y hablar sobre esto y, no sé, también aprender de otros países como, no sé, de Corea del Sur y otros. Las presentadoras del evento fueron estudiantes internacionales quienes con sus compañeros realizaron muestras artísticas, hablaron de sus hobbies y compartieron la comida típica de sus naciones de origen. ¿Cuál es la comida de Suiza? Soy de Alemania, de Alemania, no sé, muchos con patatas, con patatas, carne, no sé, sí, esto es nuevamente. ¿Y en Suiza qué forma te gusta? Para hoy tenemos queso y chocolate porque Suiza tiene el chocolate más rico del mundo. ¿Qué vas a hacer esta noche? Esta noche voy a presentar la isla más bacana que hay en el mundo. ¿Así? ¿Por qué? Porque es curazao. Eso, hermano. Yo voy a hacer una presentación juntos con mi amigo Maris sobre Suiza, sobre nuestro país y también va a ser chévere.